¡Po! ¡Po! ¡Pito! ¡Venga, Jesús! ¡Amigo, corre! ¡Corre que Dios te está llamando! ¡Evangelico, mira a ver qué amigo está a su lado! ¿Quién dice predicador? ¡Yo quiero a Cristo! ¡Venga, Jesús! ¡No se vaya de aquí sin Cristo! ¡La muerte no respeta a protensos humanos! ¡Uña a cita hyppinidad! ¡Y racata, negatives! P cărıyor! hay gente que me lo trajo para salvarlo, no se vayan aquí sin Cristo, anda, te invitaron como amigo, veste como cristiana, veste como cristiano, ven, corre, 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 que Dios te está llamando, voy a contar hasta 3, 1, Jesús te está llamando, 2, que viene a Jesús, hay personas que te han tocado, reconcíliate con tu Dios, no lo dejes para mañana, no dejes lo que tú puedas hacer hoy para mañana, avanza por tu salvación, ¿dónde están los amigos? ¿dónde están los que dice el predicador yo quiero a Jesús? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿quién más puede pasar allá adelante? ¿quién más puede pasar? voy a entrar por esta vida, por si hay alguien más, Jesús, le llamo, a los dos, Jesús, le llamo, quiero le dar a Cristo, vengan a Él, no se vayan de aquí sin Cristo, vengan, en otro momento, quizás después de la tarde, y nos queda Jesús, en otro momento, así está el mundo, todo en este momento, todo en este momento, yo voy a ir por las rumbias, no por las que vi atrás a ti, y esa morena que está allá en la puerta, ven a Jesús, 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 vengan, Jesús, vengan, Jesús, no, Juan, lo quieren, tienen que dejar que salgan esas largas, déjala, anda contigo, Dios me dice que anda detrás de un milagro y que llegó a su milagro, hoy, Dios bendiga eso para la vida, que viene a Jesús, escucha lo que te dice el Señor, seré tu médico, seré tu abogado, seré todo para ti un vacancia aquí hay un diagnóstico del hombre que he cancelado hoy y se establece el diagnóstico de Dios en tu vida y por 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 a partir de hoy serás diferente lo más atentificado yo siento a Dios siento a mi amado hay una presencia aquí en este altar terrible adora mi alma gloria de Dios ella está bajo la cobertura de Dios las dos las dos está bajo las coberturas de Dios llámalas alguien te está tocando que no soy yo solamente puso mi mano hay algo sobre ti me me y me 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 sanidad está el libertador está el sanador y lo que levanten su mano al cielo y repitan conmigo esta oración con esta movida me trajo dios si el de sus ojos y repitan conmigo nación diga señor jesús en esta tarde reconocemos que te hemos fallado que pedimos a dios que perdone nuestros pecados inscriba nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás acepta con dios como tus hijas amén ahora voy a dar el corte de dos la iglesia entiende su mano vamos a hablar por ella padre de la gloria estado vida que vinieron hacia ti te doy gracias señor por el milagro que tú has hecho en las dos gracias señor su ramasanta cae ahora te pido dios mío son tuyas te pertenecen se llama con tu santo espíritu tu palabra dice desde que creíte fuiste diseñado viene el sello sobre ella pertenecen a mí que no sea de tu agrado señor en el nombre de jesús trae sanidad trae milagros en el nombre de jesús por el poder de tus palabras reprendo las enfermedades todo órgano afectado ahora se va en el nombre de jesús que hay algún órgano afectado ahora ahora está recibiendo sanidad por el poder de las palabras el espíritu está ministrando llegó mío para sanar llegó dios para alimentar llegó dios para sanar hay milagros algo está aconteciendo se rompe todas cadenas señores ya están en su mano gracias por el milagro ya está no sea no El diagnóstico de los hombres. Dice que a veces el diagnóstico de Dios. Llegó el médico de los médicos. Llegó el médico de los médicos. Gracias Jesús. En tu la besta. Así como esa no hermana la abrazan a ustedes. Así la abrazan. El eterno. Gracias Señor. Dios me bendiga. Dios me bendiga. Bienvenida a la casa de Dios. Algo hizo bien tu vida. Puede pasar. Dios te bendiga. Dios te bendiga.